Poesía Bífida ha vuelto a reunir un año más a amantes de la literatura en torno a un evento único, un recital políglota en el que 28 personas han puesto voz a varios poemas, tanto de autores clásicos como de valores en alza de la poesía contemporánea. Además, el acto ha sido un sentido homenaje a la editora Ana Santos, una de las impulsoras de Poesía Bífida y fundadora de la editorial El Gaviero, fallecida el pasado año. La Poesía Bífida es un recital políglota en el que intentamos celebrar el Día Internacional de la Poesía, que es el día 21, y es una edición más desde hace varios años. Se está celebrando en la Universidad de Almería esta actividad y la organizábamos Ana Santos Payán, fallecida hace un año, y yo. Alemán, croata, español, inglés, francés, latín, griego, árabe, chino, o sea, tenemos bastante amplitud de lenguas. Este ha sido el acto principal con el que la Universidad ha conmemorado el Día Internacional de la Poesía, que se celebra el 21 de marzo, aunque no ha sido el único espacio para disfrutar de la literatura, ya que la poeta mexicana Janet Lozano, premiada por su labor en varias ocasiones, ha impartido una conferencia en la Sala Bioclimática.